El friki de las cervezas de Andorra Es un local, tiene un local en la zona digamos más histórica del casco viejo de la capital Donde tú puedes degustar tus cervezas, hay todo tipo de cervezas, hay hipas, hay trapenses Y hay también cervezas artesanales, que es una cosa que cada vez encontramos afortunadamente en un montón de sitios He comentado en el canal algunas cervezas tradicionales cantabras de mis viajes a Cantabria Y es fácil que hoy en día te encuentres cervezas hechas en la zona, cervezas artesanales Y es interesante descubrirlas Y este señor, el friki de las cervezas de Andorra Hace sus cervezas tradicionales, hace una tirada, X litros Una vez que se acaba, se acabó Con lo cual, cada vez que vas, puedes descubrir sus nuevos experimentos, sus nuevas locuras, sus nuevas mezclas Aquí os dejo, para que disfrutéis el friki de las cervezas de Andorra Esto es Andorra Andorra, Andorra, país Andorra no de Teruel, sino Andorra país Vale, pues nada, estás en la birraría Uno de los, digamos, locales más emblemáticos a nivel cervecero ¿Dónde voy a estar? Y aquí, y aquí, y aquí Ya la frase ya lo dice todo Y ahora nos va a explicar, porque él es el friki de las cervezas de Andorra Ahí mismo, entonces, explicándote un poquito Bueno, estas son las dos ediciones que hemos sacado ahora, las nuevas Esta, bueno, la marca siempre es Trapella Trapella es mi perro, entonces siempre al pobre lo disfrazamos un poquito Esta tendría que ser la Drag Queen, pero la hemos decidido poner la Doggy Queen Vale, esto es una cerveza tipo Colts, de 5,8 de graduación Digamos, es una cerveza suave, elaborada principalmente con trigo Y esta, digamos, que es ya, esta ya tiene el toque un poquito ya, un poquito más heavy Esto es una cerveza, que es una Pay Lail, ¿vale? Elaborada con 6 lúpulos distintos Y que digamos que como, bueno, es infiltrada esta concretamente Y como gracia, esto está elaborado con Presec, el melocotor amarillo del pueblo de Sudamérica Vale, como ahora el precio del melocotor está ridículo y me dedico a hacer cerveza con él, ¿vale? Entonces, aprovechando que es el melocotón amarillo Y al llevar lúpulo amarillo, pues por eso lo hemos dicho el amarillo peach Bueno, espero que cuando las probéis, os guste Eh, no esperéis, o sea, que yo digo porque esto se acaba y una vez que se acaba se acabó Ya está, ya está, se hacen mil litros, pero una vez terminados, nunca se repite la receta Pero habrá otras Habrá otras, habrá otras Trapella Entonces, habrá que volver Ahí estamos Hay que volver, pues yo me la voy a llevar Chao 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 Chao